2023 no fue un año precisamente bueno para Marvel Studios y sus megaproducciones. Entre la huelga de escritores y actores, sumado a conflictos de relaciones públicas con lo que sucedió con Kang el Conquistador, todos estamos en el entendido de que Marvel Studios presenta un gran problema, mismo que no ha hecho más que hacerse gigante con cada producción que libera. Hoy quiero plantear qué está pasando y cómo es que este universo puede regresar a la fuerza que tenía hace unos años. Igual tengo un video hablando sobre las series de Disney Plus por si quieres checarlo. Tras lanzarse Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, se comenzó a hablar sobre un supuesto desgaste en películas de superhéroes, esto a inicios del año pasado. Parecía una declaración algo exagerada, pero luego llegan películas de la competencia que fueron incluso mediocres, dejando entre Marvel y DC, ejemplos como Shazam 2 o The Marvels, que no llenaban las expectativas. El caso de Warner es para darle de comer aparte y ya lo tocamos en otro video. Pero con Disney la cosa es muy extraña, siendo que estos parecían dominar el entretenimiento hace poco tiempo. La pandemia presionó de tal forma que buscaron vías para sobrevivir, y esto llegó en forma del servicio Disney Plus. Ahí llegaron series que complementaban al universo, al inicio con propuestas interesantes, pero que conforme pasaba el tiempo, se notaba una falta de planeación en dichos proyectos, saturando, sin darse cuenta, al público con producciones que realmente no valen la pena. Ahora, imagina tener que mantener a las personas al tanto de series y películas, pero sin tener un rumbo claro o una conexión entre estas. Cuando se supone tu más grande chiste, es que todo está conectado. A lo que quiero llegar es que los fans de Marvel ya estaban acostumbrados a un determinado ritmo, y parecían dispuestos a aceptar producciones simples pero entretenidas. Y fue la propia empresa que saturó estos productos, al punto de provocar una obvia falta de interés. Si miramos en retrospectiva, Guardianes de la Galaxia o Spider-Man Across the Spider-Verse, fueron bien recibidas aún siendo de superhéroes. Entonces, ese argumento de que el género está gastado en sí, se cae. Más bien el público está en busca de cintas que vayan un poco más allá. No solo el producto en turno, sino una experiencia por la que valga la pena ir al cine. DC tiene la respuesta, aunque parece le costó trabajo darse cuenta, de Batman y Joker. Pero veamos ejemplos un poco más recientes. Esta idea se ve más forzada con el éxito de cintas como Avatar o Doom Parte 2. Los blockbusters todavía tienen mucha gasolina y pueden llegar a generar millones de dólares. Sin embargo, la fórmula que hizo a muchos ir a ver la primera de Ant-Man hace 9 años, o la primera cinta de Capitana Marvel hace solo 5 años, perdió su efecto. En ese entonces había algo que esperar, se anticipaba que esta cinta aportaría algo dentro de todas las cosas, y eso era todo, era suficiente. Y ojo, que esto no solo afectó al UCM, también a DC. Si Flash se hubiese estrenado un par de años antes, el recibimiento de parte del público habría sido otro. Pero ese es el punto, ya se sienten como películas viejas, llegaron mucho tiempo después. En estos momentos, dos años ya es demasiada diferencia. Y no solo con ellos, tenemos el universo de Sony que acaba de estrenar Madame Web. También parece ignorar la importancia de trabajar mejor el guión en todas estas producciones. Miren, estoy seguro de que las películas de Venom, fueron éxitos taquilleros más por el timing en el que se estrenaron, que por mérito propio. La primera salió en pleno auge de Infinity War, y la segunda solo unos meses antes de No Way Home, dos de los picos más altos del género. Ahora, me es difícil decir qué tan exitosa será la tercera parte sin estos boosts. Y viendo cómo le fue a Madame Web, yo digo que hacer producciones baratas y simples ya no es sinónimo de dinero seguro, en especial siendo propiedades tan queridas por tanta gente a lo largo del mundo. Estas se sienten como películas de hace 20 años. El fanservice siempre será un camino fácil de seguir, pero siendo honestos, tampoco es algo que será seguro por siempre. Llegará un punto en el que se les van a acabar los íconos del pasado para regresar. Y ahora que lo pienso, hablando de superhéroes, está Wolverine, que volverá pronto, y Tobey Maguire, que ya está, así que... ¿Ya no quedan más? Sí, ya vi a mi compa escribiendo que los cuatro fantásticos, que Daredevil de Ben Affleck, que el Nick Fury de David Hasselhoff, Pero obviamente me refiero a verdaderos íconos de la cultura popular en este género, no solo a tipazos que nosotros vimos hace 20 años y de los que seguramente mucha gente ya ni se acuerda. Ante todo esto, no es cosa mía, de hecho parece que la propia Disney ya se dio cuenta, Bob Iger, el CEO de la empresa, ya declaró en varias ocasiones que tratarán de enfocarse más en la calidad en vez de la cantidad. Pero más que entregar una cantidad menor de producciones al año, deben prestar atención muy brutal a cómo su público maduró. No soy el mismo que iba en sexto de primaria y asistió a ver Iron Man hace tantos años. Hoy yo quiero vivir experiencias, como pudo haber sido en Guardianes de la Galaxia 3 con el pasado de Rocket que casi me hace chillar, o a Cross the Spider-Verse y la impotencia que Miles me transmite ante ver que sus compañeros quieren evitar que salve a su padre. Y ojo, que el primer ejemplo que estoy dando, obviamente es de Marvel Studios, así que ya sabes lo que la gente está buscando. Sé que la queja recurrente son los efectos visuales, pero a decir verdad, el conflicto está más en el fondo. Ir al cine se ha convertido en una decisión mucho más difícil para el público post-pandemia. Buscan algo que valga la pena o que por lo menos ya no sea lo que ya se repitió 80 veces. Es por eso que fue un éxito Godzilla contra Kong, un crossover que hace décadas nadie esperaría que se repitiera, pero sucedió y fue un hitazo. Lo de asistir para ver la cinta genérica de Marvel número 3 de este año, claramente ya no tiene el recibimiento y taquilla que se esperaba. Actualmente estamos viendo como un gran boca a boca en redes sociales puede hacer más que una campaña de marketing completa, como fue el caso del gato con botas. Y esto por encima de cualquier otra cosa, por la calidad de la producción, no por ser parte del universo de Shrek. Bro, el año pasado el Barbenheimer la rompió, sin tener relación alguna con este género y ambas fueron reconocidas por las películas que son y no tanto por la franquicia de la que provienen, obviamente refiriéndome a Barbie. Si Marvel quiere rescatar a este barco, debe tratar todas sus películas con respeto, así como a sus personajes. Esto lo necesita con urgencia, ya que no tiene a uno de sus pilares que antes sí tenían, Iron Man o, si quieren decirlo, el Capitán América también. Oye, el único con esa fuerza parece ser Spider-Man y ni siquiera es totalmente suyo, no pueden tomar decisiones creativas totales sobre él. Requieren plantearse desde ya cómo va a funcionar su multiverso y qué conexión hay entre sus producciones tocando el tema. Sé que lo de Jonathan Mayors los agarró en curva, pero el público de estas películas está acostumbrado a saber a dónde se dirige. Hoy somos conscientes de Secret Wars, pero no se siente como que nos estén preparando para un gran evento. Claro, a no ser que Deadpool se encargue de hacer ese conecte de forma orgánica, pero recordemos que este personaje ni siquiera fue creado por Marvel Studios y parece estar ganando mucha fuerza entre el fandom, más por el fanservice, en lugar de estar pensando en la calidad por lo menos, pero cosas que pasan. Sé que estas cintas no van en dirección de ser cine mamador y profundo, pero son megaproducciones y por lo mismo debemos exigirles más. Al final nosotros estamos bajando por la entrada. Queda claro que el cine de superhéroes todavía tiene gasolina. O sea, hay más de 60 años en historias de Marvel que pueden tomar de inspiración para crear cintas que sigan impactando a todos. Solo hace falta prestarle más atención a cada proyecto y también, como les comenté, bajarle a las series que, en mi opinión, salvo Loki, estorban más de lo que aportan. Fueron un bonito experimento de pandemia, pero es hora de bajar la velocidad y también replantearse qué hacer con ellas. DC ya está haciendo lo suyo, se detuvo y tienen a James Gunn cocinando lo que será su nuevo universo. Es verdad que también nos anda confundiendo con qué cosas canónicas no, pero habrá que esperar a ver la ejecución. Marvel, en cambio, parece bajará la cantidad de producciones, pero reitero, eso no es todo. Deben examinar ese contenido para que los fans sientan que vale la pena ver una película individual. Sí, mete las referencias que quieras al futuro y próximas películas, pero también preocúpate por el presente. Le perdimos la paciencia a este universo. ¿Qué harán al respecto? Y bueno chicos, esa era una ligera reflexión que llevo tiempo analizando, pero, ¿qué les digo? Hasta hoy encontré las palabras para expresarme. Me gustaría saber tus comentarios al respecto. Quiero agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo. De verdad, me ayudan a mantener este proyecto de la Red Geek a flote. Si aún no formas parte, puedes unirte desde 19 pesos mexicanos, o sea, poco más de un dólar. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!